Hola, yo soy Laura y esto es Muy Interesante. Más de 165 vacunas están siendo desarrolladas en todo el mundo para frenar la COVID-19, según reconoció la OMS a principios del mes de agosto. Se trata de un desarrollo récord en la historia de la medicina. Pero ¿cuándo habrá vacuna? Y sobre todo, ¿a quién se le administrará primero? Para desarrollar una vacuna hay que seguir ciertos pasos ineludibles que garantizan su seguridad y su efectividad. Primero, hay que identificar los antígenos, las sustancias que suscitan una respuesta inmune en el organismo. En segundo lugar, se ponen en marcha ciertos mecanismos para seleccionar los antígenos más adecuados. Luego, comienzan los ensayos en humanos, en varias fases. La fase 1 pone a prueba la vacuna en decenas de personas, la fase 2 en miles de personas y la fase 3 en decenas de miles de personas. Luego comienza la fase más larga, la elaboración de los controles de calidad y de un dossier científico que se envía a las autoridades que han de permitir la comercialización de la vacuna. Pero la fabricación de la vacuna contra la COVID-19 está resultando una carrera frenética, de la que llevamos solo unos pocos meses. ¿Hay alguna forma de acelerar las cosas? Las agencias de medicamentos están permitiendo que algunas de estas fases que hemos comentado se solapen. Eso sí, sin saltarse ningún paso, porque las autoridades deben garantizar la máxima efectividad y seguridad. Ninguna vacuna podrá ser aprobada sin cumplir todos los pasos con rigurosidad. Tan pronto como alguna de las vacunas que se están desarrollando complete todas las fases, estará lista para ser aplicada a la población general. Ahora bien, ¿quiénes serán los primeros? ¿Habrá vacuna para todos? El hecho de que exista tanta diversidad en la fabricación de vacunas es una ventaja, puesto que la inmunidad es distinta según el grupo de población. Por ejemplo, la inmunidad funciona de manera distinta en adultos, en niños y en ancianos. Así que está bien que tengamos diferentes estrategias. Además, disponer de varias vacunas asegurará que tengamos suministros suficientes a nivel mundial. ¿Y a quién se debería aplicar la vacuna primero? Pues lo lógico es pensar que a las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones graves, como aquellos que tienen el sistema inmune deprimido, las personas mayores de 65 años y el personal sanitario que está en primera fila. La OMS, por su parte, sugiere que los países reciban dosis proporcionales a sus poblaciones. Pero un grupo de 19 expertos en salud mundial difiere de ambas posiciones y considera que la estrategia más oportuna es reducir las muertes prematuras. Su propuesta fue publicada la primera semana de septiembre en la revista Science y se denomina modelo de prioridad justa. Según este documento, la vacuna debería ser distribuida según la gravedad del sufrimiento. Y la principal medida del sufrimiento sería la cantidad de muertes prematuras que la vacuna evitará, es decir, atendiendo a los años de vida esperados perdidos. Además, argumentan que aplicar la vacuna al personal sanitario, que ya tiene acceso a medidas de protección personal, probablemente no reduciría sustancialmente el daño en países de mayores ingresos. Y además argumentan que en los países de menores ingresos también hay menos personas mayores de 65 años y con riesgo de enfermedad grave. Si quieres obtener más información sobre la vacuna de la COVID-19, puedes encontrarla en el número de septiembre de la revista Muy Interesante. Contiene un completo dosier sobre vacunas, además de otros contenidos sobre ciencia y curiosidades. Tienes tu revista de divulgación científica de confianza en tus kioscos y también bajo suscripción y en formato digital. Y si quieres conocer la última hora sobre la COVID-19 y otros temas de actualidad científica, visita muyinteresante.es.